Efectivamente ayer, mientras se estaba firmando el acuerdo de paz para una paz estable y duradera, un niño que estaba jugando en Algeciras, Huila, entró a un sembrado de plátano y murió por la explosión de una mina. Y otro niño quedó herido. Esto es un contraste muy dramático, que al mismo tiempo que se firmaba el acuerdo, un niño moría por una mina. En Colombia hay casi 700 municipios sobre los cuales hay información de contaminación con minas antipersonales, de los cuales 200 son altamente contaminados. Algeciras, municipio de El Huila, es uno de ellos.